Hoy, 17 de septiembre, a 191 días de iniciada la epidemia del coronavirus, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, emitimos el reporte diario. Nos encontramos en un momento de transición epidemiológica. Un momento que nos puede llevar por dos caminos. El del control de la enfermedad o el de volver a tener una segunda oleada. Eso solo depende del comportamiento que tenga la población, de la responsabilidad social con la que se maneje la población cada día. No echemos por la borda todo el sacrificio y todas las medidas extraordinarias que se han venido tomando desde el COE Departamental a la cabeza de nuestro gobernador y de todo el equipo del Centro de Operaciones de Emergencia. Hasta hoy hemos tenido éxito, manteniendo la curva plana por mucho tiempo. No es momento de abandonarlo y poder recrudecer o poder tener un rebrote. Continuemos con las medidas de autocuidado y bioseguridad, con el distanciamiento físico, con el lavado de manos frecuente, con el uso de barbijo y el uso de protectores oculares en lugares cerrados. Vamos a emitir el reporte diario y para el día de hoy tenemos 73 casos confirmados por PCR que hacen un total hasta la fecha de 42.064 casos positivos de coronavirus en el departamento. Para el día de hoy tenemos 215 pacientes recuperados que vuelven a sus hogares y que vuelven a una vida normal y que hacen 37.638 recuperados en el departamento de Santa Cruz gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto en el manejo de la epidemia. 12 personas han perdido la batalla del COVID que hacen un total de 3.746 fallecidos hasta la fecha por coronavirus. Tenemos 680 casos activos, es decir, el 1.5% del total de casos. Significa, como les dije, que estamos yendo a una situación de control de la enfermedad y que solo depende de nosotros. En la distribución por municipios hay que decir que tenemos 54 casos en el municipio de Santa Cruz, 6 en Montero, 3 en Roboré, Camiri, La Guardia y Pampa Grande, dos casos, tenemos el torno, Pailón, Porongo y San José, un caso, que hacen un total de 73 casos positivos por PCR. Pero también debemos informar de que tenemos 106 casos positivos por prueba rápida, de los cuales 72 son de sexo femenino y 68 de sexo masculino y que por municipio corresponden 106 al municipio de Santa Cruz, 30 al municipio de Camiri, 2 al municipio de Roboré y Cabezas y Colpa Bélgica, un solo caso. Tenemos en las unidades de terapia intensiva del departamento 103 casos y 78 pacientes acoplados a un respirador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!